La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este jueves en Inca, durante el Diyurbo, mayoritariamente nubes con esporádicas apariciones del sol hacia el mediodía y no se descarta alguna lluvia aislada. De hecho, las probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada son del 45%. Eso sí, de producirse serán generalmente débiles y ligeras, aunque tampoco se descarta alguna tenue tormenta. Las temperaturas, influidas por el viento que soplará de componente nordeste, fluctuarán entre los 13 y 14 grados todas las horas de máxima afluencia popular. En resumen, chaqueta de abrigo, zapatos cómodos e impermeables y paraguas o también capuchas, preparados para un típico tiempo de otoño mallorquín este jueves en Inca para el Diyurbo 2021.